Hola a todos, mi nombre es Oscar, tengo 35 años, no tengo 35 años, tengo 40 años, sé que parezco menos, pero bueno, esas son cosas que no podemos evitar. Si bien nací en San Fernando, Buenos Aires, Argentina, creo que soy un ciudadano del mundo como todos nosotros. Soy hijo de Cacho y Silvia, dos laburantes. Soy licenciado en turismo, también estudio Relaciones Internacionales, trabajé durante muchos años en diferentes lugares, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Este sueño que se llama Real Trip, realtrip.travel, que es un viaje en tiempo real. Vos vas a viajar con nosotros, donde nos vas a aconsejar, donde nos vas a decir y nos vas a recomendar todas las situaciones de viajes por alrededor del mundo y que podás conocer el mundo ante los ojos de dos personas. Trabajando en turismo siempre dijimos, bueno, ¿qué hacemos para ayudar a toda esta comunidad grande de viajeros? Por eso, realtrip.travel. Hay cosas que no se pueden manejar.